El pasado 23 de noviembre, en las instalaciones del Centro Provincial de Educación Física y cumpliendo con las normas estatutarias de la Federación Rios Cana de Ayudo, nos constituimos los delegados miembros de las asociaciones y las instituciones afiliadas a la Federación para realizar el acto social más importante, que era la Asamblea General Ordinaria, para la elección y la renovación del cuerpo directivo y el secretariado ejecutivo de la Federación Rios Cana de Ayudo. Concurrieron las diferentes instituciones del interior y de la capital, todo se realizó bajo la normalidad y con un éxito importante de gente que llegó a acompañar esta actividad social y pudimos renovar la totalidad de la comisión directiva de la Federación Rios Cana de Ayudo, de la cual nuevamente me han constituido también el honor de poder ser el presidente para el ciclo 2012-2016. Profesor, con respecto a lo que se viene el año próximo, ¿qué nos puede comentar? Bueno, en el año próximo vamos a tener una serie de actividades importantes, la más importante que ya hemos sido designados sede del Campeonato Nacional Clausura del año 2013, más precisamente del 9 al 14 de octubre, vamos a tener la posibilidad de tener las 24 federaciones provinciales afiliadas a la Confederación Argentina, a la Federación Argentina Intercolegial, participando de este Campeonato Nacional aquí en La Rioja, donde además va a ser el primer campeonato selectivo para los Juegos Sudamericanos del 2014, se inicia la grilla de calificación para los Juegos Olímpicos del año 2016 y además para los campeonatos panamericanos y sudamericanos, los regionales que se van a realizar en todo este ciclo olímpico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!